Número 1 Para el primer juego necesitamos 4 tazas, pueden ser más o pueden ser vasos que no sean transparentes Una pelotita, puede ser cualquier tipo de pelota o también puede ser un pedacito de algodón o de papel Nosotros ahorita vamos a usar esta anaranjada Entonces ponemos los 4 vasos aquí boca abajo Luego metemos una pelotita aquí Y digamos que yo empiezo, yo soy el quien mueve Entonces Lore tiene que seguir a la pelotita Tiene que ver por donde va Y luego cuando yo ya termine de revolver los vasos Ella tiene que abrir en donde piense que está la pelotita ¿En dónde crees que está la pelotita? ¡Sí! Y adivinó Entonces ella se gana un punto Y así ahora me toca a mí Y así se va turnando Si quieren lo pueden hacer con más vasos Va a ser un poco más difícil Sí, se les hace muy fácil así con estos vasos Háganlos con más vasos ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelotita? No, sí ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se nos cae la cámara! ¡Ay no lo adiviné! Bueno, mi hermana me ganó Un punto para mi hermana Y así se las van turnando Hasta que decidan un punto Digan ¡Ay no! Ya me canse Ya terminamos Y digamos que mi hermana me ganó Y ya gané Y así como que Bueno, vamos con el siguiente juego Ahora sigue El segundo juego Pero para este juego necesitamos Dos o más personas en adelante Entonces Para este juego se llama No me acuerdo cómo se llama Pero es actuar un personaje O un animal Y el otro tiene que adivinar Digamos que tiene un minuto para adivinar ¿No? O puede serlo sin tiempo Si él adivina Gana un punto Y si no Y si él no adivina Y dice Me rindo El quien actuó Se gana un punto Miren, más o menos así Vamos a hacer dos rondas Tres A ver quién gana Y ella tiene que decir Una pista De qué va a hacer Porque tiene que actuarlo Pero tiene que darme una pista ¿Qué va a hacer? Un videojuego De un videojuego Mario Kart Sí Un punto para mí Ahora me toca a mí ¿Cuál es para yo? De una película ¿Cuál es más? Un punto para el Mario Kart Ahí viene el desempate ¿Quién gane? ¿Cuál es más? 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 Este, un animal Nosotros lo inventamos Y lo bautizamos El De Porque puedes durar una hora O mucho O mucho tiempo Diciendo Mira, este consiste En el quien El último en decir De Es el quien gana Pero miren Si yo digo De Mi hermana va a volver a decir De Y yo luego De Y así nos la vamos a bajar A llevar Y el último que diga De Es el quien gana Miren, así De 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 Digamos que mi hermana Yo ya dejé de decir Mi hermana pues ya ganó Porque yo ya no pude decir otra vez Entonces Y así volvemos De 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 Hasta que no nos dice Ay, no, ya me cansé Y vuelve a ganar Mi hermana O también puedo ganar yo, eh Eso no significa que yo no pueda ganar Y así Te la paso todo así De 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 Y yo gané Pero así dura horas Porque ¿Quién sabe contra quién estás luchando? Bueno, este juego es muy sencillo Y Muy fácil de hacer Solo tienes que decir De O puedes decir cualquier palabra Solo que eso es muy sencilla Bueno Vamos con ¿Quién es el tercero? Con el cuarto juego Ahora vamos Con el Cuarto juego Este juego Es una batalla de baile A ver ¿Quién gana? Vamos a bailar Primero me toca a mí Luego a mi hermana Y el público Tienes que tener público Así solitos Y a ver ¿Quién baila mejor? 1, 2, 3 Estoy a risas 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 13, 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 14, 18, ok vayan dando las borras y digan los reto o Chema de vuelta a quien le dan yo soy Chema eh, yo soy ahorita, pero si soy una ahora, luego siguen así vamos a decirle a algunas personas quien cree que va a dar lo mejor, yo o mi hermana yo después de ir con la gente, bueno con mi mamá y mi papá y mis abuelitos, acabamos de darme cuenta, nos acabamos de dar cuenta, que llore a la próxima amigos, ahora sigue el quinto juego, a lo mejor le agregamos el otro para este juego solo necesitamos dos personas o más y un paleacate, o así una cinta que te da pelar para que no puedas ver, bueno se llama la gallinita ciega pero, como uno se va a tapar los ojos, se los va, se los tiene que tapar así tiene que tocar al otro, y si lo toca, el otro es y el gana un punto y si no lo toca y se rinde, el gana, ella o quien sea, no se quien seas tu o como te llames y yo les recomiendo que mejor estés en tu cuarto con una cama, acá tenemos una cama y otra cama, acá abajo donde duerme mi hermana y que no estés en un lugar afuera porque te puedes caer y recuerda siempre con permiso de los papás entonces, aquí les voy a dar una manera para ponerse el paleacate doblamos a la mitad luego doblamos otra vez a la mitad doblamos otra vez a la mitad luego lo hacemos así bolita así como quiero, así como, me acuerdo, así tantito y ya, nos amarramos los ay, estoy bien cabezón doblamos doblamos en triángulo lo hacemos así y ya te queda es que yo estoy bien cabezón el chiste es que tú no puedes ver así que no no sean tramposos entonces, yo ahorita voy a hacerlo entonces, primero me doy dos vueltas, o las que tú quieras una, dos, tres, bueno, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y luego mi hermana tiene que estar diciendo frío, caliente o si quieren o que no digan nada solo, mejor digan eso frío significa que estoy lejos, caliente es que estoy cerca frío, digan eso mejor para que caliente, caliente, caliente caliente, 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 caliente y riendo las bocas ahora le toca a mi hermana entonces, amarramos las ¿no puedes ver? no, no puedo ay 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 ahora sí a ver caliente caliente calientísimo esto es frío esto es frío caliente frío caliente ven aquí hay colchones por si se cae casi se puede agarrar de los colchones uy aquí hay dos camas ¿eh? una está más abajo y la otra yo duermo acá y mi hermana duerme acá les voy a ir dando el tour a lo mejor y luego hacemos un video de un tour en nuestra casa ahhh ay 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 y pues bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado el video como siempre regalanos un like un pulgar arriba no se como le llaman y suscribanse al canal a ver y nos vemos pronto